Por muchas razones obvias, no es bueno que el hombre esté solo, cuando Dios habla, habla consecuentemente. Dios habla la verdad y si dice que no es bueno, es porque no es bueno. Cuando el hombre está solo, comete locuras. Cuando el hombre está solo, comete crímenes. Cuando el hombre está solo, comete abusos. Cuando el hombre está solo, puede cometer cosas terribles que cree que otro no se da cuenta. Cuando el hombre está solo, se puede deprimir terriblemente. No es bueno que el hombre esté solo. No es nada bueno. Y dijo el Señor que le haría ayuda idónea. En este caso, fue la mujer. Le hizo ayuda idónea. Pero después se comprobó que la misma que le hizo el Señor fue que lo tiró al abismo. Porque ella fue la que atendió la tentación de Satanás. Y dice la Biblia que Adán no fue engañado, sino que Eva, siendo engañada, engañó a su marido. Así que la ayuda idónea, en ese momento, no fue tan idónea. Ella fue la que lo impulsó a pecar contra Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Palabra poderosa del Señor y sabia. el hombre está solo. Dios no hizo al hombre para que estuviera solo. Dios hizo al hombre para que estuviera acompañado. El hombre es un ser de sentimientos. Los hombres que se han internado en las montañas y se han convertido en eremitas, en ermitaños, terminaron debajo de un árbol o devorado por fieras o terminaron la tierra, se los tragó, nadie se dio cuenta, desaparecieron de la civilización. Hay gente que no le gusta estar acompañado, son introvertidos, se llenan de resentimientos, de prejuicios, se van para la selva, hacen hasta casas en los árboles, terminan devorados por las fieras. Viejo, anciano, tirado por allá en medio de las hojas de un árbol, como un animal. No es bueno que el hombre esté solo. No es nada bueno. Lo normal es que el hombre esté acompañado. Cuando el hombre está solo, puede pensar barbaridades, puede cometer locuras, reitero. Y una de las cosas que puede cometer es la depresión. Por eso dice la Biblia en Eclesiastes que mejor son dos que uno. Así dice la Biblia, mejor son dos que uno, porque cuando el uno cayere, tendrá quien lo levante. Hay gente que se muere sola en una pieza, en un cuarto. Tuvieron hijos, pero por causa de su mal proceder, vinieron resentimientos mutuos. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, dice el diez. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. No es bueno que el hombre esté solo. No es nada bueno. Atiéndame el consejo. Usted se puede sentir solo. Pero no es nada bueno estar solo. Así tenga la compañera al lado, que le echa cantaleta todo el tiempo. Y que usted dice, ya no me la aguanto más esta vieja cantaletosa. Aguántesela, porque cuando hacen esos fríos, aunque sea rímes y un poquitico, y se calientan las medias el uno al otro. Así me pasó anoche. Anoche me pasó eso. Qué desgracia. Ella creyó y yo también creí. Cuando de un momento a otro se volteó. Se volteó y ahí me encontró. Y entonces yo también la encontré. Amanecimos, abrazados el uno al otro. Sí, calienticos. No es bueno que el hombre esté solo. Qué bueno es que aunque te echen cantaleta, tener al lado un calorcito. Qué arrimarse. Cuando usted se cae, habrá otro que lo levante. Cuando usted se cae, mi hermana, así ese hombre le moleste la vida. Tienen que apoyarse. Pero esos apoyos a veces no sirven. Es mejor la compañía. Es buena la compañía del cónyuge. Claro que sí. Es buena. Pero ese cónyuge algún día se quiebra también. Y cuando se quiebren los dos, los dos quedan solos. En cambio, yo le presento esta noche a alguien que es invisible. Alguien que no te da calor en los pies, sino que te da calor en el alma. Que cuando tú te sientas solo, deprimido y con ganas de cometer locuras, acuérdate que hay uno todopoderoso que está ahí al lado, que tú no lo ves y que te calienta el alma. Porque Jesús no te calienta tanto los pies, sino que Jesús te calienta el alma. Alabanzas al nombre del Señor. Una alabanza para el Señor. Te presento uno esta noche que prometió nunca dejarte. He aquí que yo estoy todos los días hasta el fin del mundo con ustedes. No te dejaré ni te desampararé. Ahí va a estar Él en medio del frío, del calor. En medio de la multitud o en un desierto. Este Dios todopoderoso nos guiará aún más allá de la muerte. Alabanzas al nombre del Señor. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que sigas solo en la vida luchando con tus propios problemas. No es bueno que te encierres en tus problemas, en tus dificultades y en tus dramas, en tus necesidades. Que te llenes más de deudas. Porque las deudas, el estómago no espera. Y ahí está la familia como pichoncitos. Y si tú estás solo en esta vida, el problema se va a agravar. No es bueno que tú con tus problemas y dificultades te encierres en un cuarto a masticar tu desgracia. Cuando yo en esta noche te puedo anunciar que en medio de la desgracia, la enfermedad y la escasez, hay uno todopoderoso que ha prometido ayudarte, levantarte y estar contigo. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuántos creen que aquí está el divino compañero del camino que se llama Jesucristo el Señor? La mayoría de homicidios, por no decir en su totalidad, esas muertes ocurrieron y esas vidas se perdieron porque perdieron toda esperanza. Porque no vieron una solución a sus problemas. Porque creyeron que hasta ahí era la calle cerrada y que ya se toparon con un muro donde no podían continuar. El diablo los engañó. Les dijo, Usted ya no tiene remedio. Su problema es insoluble. Nadie te puede ayudar. De esta no te saca nadie. De esta no te libra nadie. Ese cáncer te va a matar. Esa diabetes te va a matar. Ese problema del corazón te va a liquidar. Tu negocio colapsó. Ya no hay reversa. Mira toda la plata que debes. ¿De dónde vas a pagar? El diablo te mete eso en la cabeza y dice, La única es pegarme un tiro y tomar veneno. Mentiras del diablo. Hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y aquí está el vive, el que vive, el que vive, el que vive y permanece para siempre. Cuando tú veas las puertas cerradas, hay uno que te la abre porque el Señor dice, yo soy el que abro y nadie cierra y el que cierra y nadie abre. Alabanzas al nombre del Señor. Hechos 16, 16, 16. Le pregunto a esta iglesia y conteste la palabra en coro fuerte. ¿Es bueno que el hombre esté solo? ¿Es bueno que el hombre esté acompañado? Usted no ve la compañía, pero Él está aquí. Usted no ve sino bancas y personas, paredes y techos, cielos rasos con láminas de icopor que se caen encima de la pastora. Porque el fin de semana se cayó una lámina de esas y mi hijo allá en la oficina me dijo, Papi, usted que me llama y preciso que cayó ese techo. Y Jainé le dijo, mamá, eso es icopor, porque era... Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Está poniendo cuidado? Mientras que iban, ¿a dónde? Sí, porque le llogo. Aconteció que mientras íbamos, ¿a dónde? Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, ¿qué? ¿haciendo qué? Adivinando. Esta, la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora porque los demonios tienen que obedecer en el nombre de Jesucristo obedece porque obedece. Una alabanza para el Señor pero viendo sus amos que el diablo cada que hay una de bendición el diablo no se va a quedar quieto. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con varas después de haberles azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro para asegurarlos nadie puede asegurar nada cuando dios tiene planes puede meter el diablo seguros que dios rompe todo ser rojo alabanzas al nombre del señor por muy adentro que te meta el diablo por muy adentro que te meta satanás y no veas salida sin oscuridad rocas y piedras no te preocupes que el que hizo los cielos y la tierra desmorona la roca la desmenuza y desmenuza los cerrojos y los hierros y te da la libertad porque hay uno todopoderoso que te libera te liberta y te saca adelante alabanzas al nombre del señor hay poder en el nombre de jesucristo hay inmenso poder en el nombre de jesús diablo mentiroso te metió en una cueva bien adentro como quien dice de aquí ya no te escapas esa enfermedad te va a matar el diablo se te burla en la cara usted no tiene nada que hacer ya cuantas veces han orado y han ayunado y usted sigue en la misma el diablo te metió bien adentro ya no quiere salir no no lo hagas y te dice estás sola estás solo te voy a acabar por muy adentro que el diablo te meta y te meta en la cabeza que ya no tiene remedio aquí hay uno que tiene la esperanza puesta en tu alma porque él él pone la esperanza de él la pone en tu alma alabanzas al nombre del señor alabanzas al nombre del señor él pone nuestra esperanza él pone la esperanza de él su longanimidad su fe y su poder lo pone en nuestra alma para que nosotros ahora con la esperanza que él nos da creamos y esperemos porque él hace la obra levante la mano el que lo crea uy gloria a Dios hay bastante fe esta noche los puso los donde en el más adentro y les aseguró los pies en el cepo pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían porque el diablo no puede callar esta iglesia jamás la podrá hacer callar hagamos la prueba y verá aún con tu problema y con tu enfermedad levante la mano y grite gloria a Dios y verá dele otra alabanza al señor dele otra alabanza al señor dele otra alabanza al señor aún con tu problema aún ahí con fiebre aún ahí con tu desesperanza a ver a ver grite gloria a Dios alabe a Dios Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo pero a medianoche orando orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían entonces ¿qué pasó? sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron porque él vino a dar libertad a los cautivos cuantos estábamos presos cuantos estábamos encadenados y ahora cuantos somos libres alabe al Señor el que está libre despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido en otras palabras pensando que se había quedado pensó que se había quedado solo mas Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí estaban todos ahí mas él no los veía creía que estaba solo y cuando el hombre está solo comete locuras cuando el hombre cree que está solo en la vida abandonado y sin esperanza comete locuras puede acabar con su vida pero hubo una voz de un pastor que dijo no te hagas ningún mal comprende mira mira que todos estamos aquí no estás solo aquí estamos todos el diablo te metió en la cabeza diciendo suicídate mátate acaba con tu vida que ya no hay esperanza para ti diablo mentiroso diablo mentiroso inmundo eso es mentira esta noche el señor me abre mis labios para decirte no te hagan ningún mal porque todos estamos aquí alabanzas al nombre del señor 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 grite gloria a dios no te hagas ningún mal todos estamos aquí todos estamos aquí no estás solo no estás solo aquí está aquí está el dios de la esperanza tú no lo ves pero él está aquí lo que el diablo te dijo que no había solución es al contrario si hay solución alabanzas al nombre del señor alabanzas al nombre del señor a inmenso poder en el nombre de jesucristo no es bueno que esté solo no es bueno que siga solo no es bueno que siga solo le haré ayuda idónea porque ayuda idónea es ayuda conveniente ayuda perfecta ayuda perfecta y el señor hizo una iglesia que es la esposa del cordero que representa a Eva la esposa de Adán que eso es la misma alegoría entre Cristo y la iglesia le haré ayuda idónea para que el hombre no esté solo y entonces esa es la ayuda idónea Dios hizo la iglesia la esposa del cordero para que tú yo no nos sintamos solos que hay una iglesia que está llena del espíritu santo con la autoridad del señor y tú no estás solo en esta vida en esta tierra Pablo dijo que antes de conocer a Cristo estaba sin esperanza y sin Dios en este mundo pero cuando el señor se manifestó a su vida ahora ya tenía ayuda idónea que la iglesia que ora por ti para gritarte no te hagas ningún mal todos estamos aquí alabanzas al nombre del señor alabanzas al nombre del señor aquí está el señor con nosotros lo que pasa es que usted lo que pasa es que usted se encerró en su problema se encerró ahí y ya no ve salida y su mente carnal su mente carnal le impide ver con los ojos espirituales espirituales el hombre sin Cristo está sin Dios y sin esperanza en esta vida pero no es bueno que el hombre esté solo segundo de reyes seis terminamos esta noche por algo el señor te está hablando esto segundo de reyes seis ocho tenía el rey de siria guerra contra quien contra Israel y consultando con sus siervos dijo en tal y tal lugar estará mi campamento y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo no me declararéis vosotros quien de los nuestros es del rey de Israel entonces uno de los siervos dijo no rey señor mío sino que el profeta Eliseo está en Israel el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta y él dijo id y mirad donde está para que yo envíe a prenderlo y le fue dicho he aquí que él está en Dotán entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros entonces su criado le dijo ay señor mío que haremos se sintieron que se sintieron que solos hasta aquí llegamos él le dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos alabanzas al nombre del señor alabanzas al nombre del señor y oró Eliseo y dijo te ruego oh Jehová que abra sus ojos para que para que vea entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor alrededor de Eliseo alabanzas al nombre del señor una alabanza al señor otra alabanza al señor Dios le abrió los ojos al criado y que miró que miró el criado ahora que Dios le abrió los ojos que miró miró gente de a caballo y que y carros de fuego carros de fuego no carretas de palo de madera o de hierro carros de fuego y los únicos que andan en carros de fuego son los ángeles alabanzas al nombre del señor son los ángeles no los veía y ahí se cumple alabanzas al nombre del señor digan gloria a Dios digan gloria a Dios salmo 91 8 ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada ¿por qué? pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos los que se pasean en carros de fuego son los ángeles alabanzas al nombre del señor Dios le dio la oportunidad a un hombre de irse al cielo en carros de fuego también que elías alabanzas al nombre del señor cuando tú le crees a dios dios te monta en esos carros dios te monta en esos carros de fuego y nada ni nadie podrá averiar tus ruedas porque sin sencillamente tú cabalgas con el dueño del universo y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida alabanzas al nombre del señor salmos 34 7 el 6 el 6 salmos 34 6 este pobre dice este pobre el que les está hablando este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende de Gracias. Palmira Valle, 1992, Barrio Loreto, llegando a la Emilia. La 36, 2 de la mañana, ¿qué le dije? ¿Barrio qué? Loreto, ciudad de Palmira, 2 de la mañana. El que conozca a Palmira sabe lo que es Loreto, peor que el Bronx en Bogotá, peor que todo. Nadie pasa ahí a cualquier hora del día o de la noche, peor, y sale con las medias puestas. Dos de la mañana, el hermano Enrique lo dejan en la 42, viene de su turno, de Providencia, camina por el barrio Loreto, porque él vivía en la Emilia, tenía que atravesar Loreto. Pero esa noche el tipo del bus que tenía la responsabilidad de dejarlo en la casa, le dijo, se queda aquí en la 42 y camina hasta su casa y se fue y lo dejó tirado. Y el hermano se fue, vio como ocho personas en una esquina, se quiso devolver. Cuando se, y quiso devolver a correr, atrás a una cuadra, estaban los otros siete u ocho, lo encerraron. No había escapatoria, levantó las manos y dijo, Señor, tú prometiste que yo no iba a estar solo. Que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que, Señor, guárdame porque esto, yo tengo mucha plata aquí, llevaba mucha plata. La habían pagado y dijo, me matan, por esta plata me matan. Así que, Señor, haga algo. Y en el nombre de Jesús, echó para adelante hacia la carrilera, echó para adelante. Pasó la carrilera, llegó a la galería ahí de Loreto, casi llegando a la Emilia. Pasó por el lado de los tipos. Él dice, hermano Enrique, dice que cuando pasó por todo el frente de ellos, los tipos eran así. Cuando él pasó por el lado, la gente decía, el tipo, ¿qué se hizo? ¿qué se hizo? Y dice que él lo escuchó cuando dijo, no. Yo vi que él se devolvió. Y otro dijo, no, 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 no. Es mejor que nos vamos. Vámonos de aquí porque al lado de él aparecieron como 40 policías. Vámonos de aquí que nos van a agarrar. Y arrancaron a correr y el hermano Enrique, escuchándolos, y viendo, le dije, ¿qué pasa? ¿por qué no me ven? Entonces se le ocurrió decirle y dijo, aquí estoy. Y nadie lo vio. Arrancaron a correr hacia la galería y se quedó solo él. Y dice, ¿qué pasó aquí? El sábado, estaban en el culto, tenían un pastor invitado, predicó, un hermano de Cali. Y cuando predicó, le dio por invitar a algún amigo y pasaron dos. Cuando pasaron dos y los hermanos estaban orando por ahí en el altar, uno le dice, disculpe, ¿dónde vive? Y dijo, yo vivo en Loreto. Y dijo, y hoy me estoy entregando al Señor, dijo él. Porque ese señor que está allá, vea, ese que está allá, el gordito, pasó por el lado de nosotros, lo teníamos agarrado. Uno de nosotros no lo vimos y otro vio como 40 policías. Eso es imposible, porque nosotros dijimos, ya, y le vamos a pegar una puñalada. Porque nosotros sabíamos que era el dueño de la bicicletería allí, que trabajaba en Providencia. Así que ese ya lo tenemos listo. Pero los unos no lo vimos y los otros vimos de policías. Yo vi ese milagro con mi compañero y hoy nos entregamos al Señor Jesucristo. Porque entendimos que la Biblia dice la verdad. Alabanzas al nombre del Señor, una alabanza para el Señor. Uno de esos atracadores de esa noche que se entregaron en Emilia, hoy en día es un pastor de nuestra iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. Alabia al Señor Jesucristo. No te hagas ningún mal. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Ten confianza. Ten confianza que el Señor lo que promete lo cumple. El ángel de Jehová acampará alrededor de tu vida. Si a partir de ahora empezarás a temer a Jehová. Porque la Biblia dice que Él acampa alrededor de los que le temen. Alabanzas al nombre del Señor. Pon al Señor como tu esperanza, como tu escudo, como tu guardador. Y verás que nadie te toca un pelo todos los días de tu vida. Alabanzas al Señor Jesucristo. Abre tus ojos. Abre tus ojos. Que aquí en esta noche con nosotros, usted no lo ve, pero hay carros de fuego. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. E inmenso poder en el nombre de Jesús. Santo es el Señor Jesucristo. Aquí está tu sanador, tu guardador. Alabanzas al Señor. Aquí está el que te guarda. Jehová no se adormecerá ni dormirá. El que guarda a Israel. El que guarda a su pueblo. Él está aquí y va a estar contigo todos los días de tu vida. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Ponte de pies. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Yo creo que lo que le pasó al hermano Enrique, a muchos de nosotros ya nos pasó también. Gloria al Señor Jesús. Y los que están mirando este mensaje por la internet también les ha pasado. Gloria a Dios. Levanta las manos al Señor. No te hagas ningún mal. No te hagas ningún mal. No te deprimas, no te entristezcas, no te desesperes. Abre sus ojos, Señor. Abre sus ojos para que entienda, para que Él mire, esa persona mire esta noche. Que tú cumples tu promesa. Que Él sienta en su alma que no está solo en esta vida. Que aunque su padre y su madre lo dejen, con todo tú lo recoges, Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Confía en el Señor. No te preocupes, no te de miedo. No temas. Te puedes sentir solo, pero tú no estás solo. Levanta tus manos al Señor. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te hagas ningún mal. El Señor está aquí. Alabanzas al Señor. Levanta las manos al Señor. Pon a Natalia Sandrick Díaz. Ponla en la presencia del Señor esta bebecita. Ponla. Ponla en la presencia del Señor. Señor Jesús, obra con tu poder y guarda a esta niña, Señor, para tu honra y tu gloria. Esta niña cuando crezca y pasen los años, algún día sus padres le contarán lo que ocurrió. Que Dios la guardó. Que Dios le salvó su vida. Que su papá estuvo en un culto en Bosa Paraíso. Y quizás, y quizás ya no vuelva a salir de aquí. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Y tú verás como Dios se glorifica en tu vida. Porque Él puede hacer lo que Él puede hacer lo que Él puede hacer. Porque Él puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Alabanzas al nombre del Señor. Adórelo que yo sé. Ustedes no me digan que no. Que ustedes están que se revientan por adorar a su Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Adórelo y alábelo. No te hagas ningún mal, mi hermana y mi hermano. No te hagas ningún mal donde estés. Allá en tu cuarto no te deprimas. No te hagas mal. No te hagas mal. Que aquí está el Señor. Allá en tu cuarto, ahí está el Señor. Tú puedes sentir su presencia en este momento. Allá donde estés, en Alemania, en Tokio, en Costa Rica, donde tú estés. Ahí está el divino compañero del camino. Ahí te está acompañando el medio de la nieve o del calor. Ahí está tu Dios. Él te está acompañando. ¡No!